Hablamos del clasificatorio de baloncesto olímpico en Turín, Belgrado y Manila. Se juegan tres hexagonales que entregan los tres últimos cupos para la cita en Río a partir del 5 de agosto. En Turín, México 75, Irán 70, Italia 67, Croacia 60. En Belgrado, Puerto Rico 91, Angola 81, Letonia 71, República Checa 59. Y en el hexagonal de Manila, Canadá le ganó 77-69 a Turquía y Francia se impuso 93-84 frente al equipo de Filipinas. Hay tres casillas únicamente, están clasificadas ya España, Brasil, Argentina, Lituania, entre otras. Entonces, Nigeria son los que van a estar, China, Australia están ya en este torneo olímpico de baloncesto. Insisto, define tres casillas, las últimas en lo que al baloncesto masculino se refiere.